Natura desde luego hace el esfuerzo para conseguir los equipos, para atraer a algunos expertos, me ha invitado a venir a sus territorios, a Bolivia, que bueno poder colaborar en nombre de la Universidad Nacional de Colombia, venir a colaborar en este proyecto, a guiar el proyecto y poder ir diciendo a cada paso cómo está funcionando todo este territorio y qué debemos conservar y qué debemos restaurar y cómo debemos hacerlo, que es la parte más importante. Con el fin ya lo decía, para que esto sea, esta agricultura que hoy se está practicando y que se viene practicando hace muchísimo tiempo, pueda seguir siendo sostenible o pueda volver a ser sostenible.